Hola y bienvenidos fans de Levillagames, soy Levillator, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Estamos aquí en Elden Ring, continuando lo dejamos, en el anterior episodio vamos a la torre sagrada de Altus Bueno, llegamos al final de la meseta, ante las puertas de la capital de Leyendel Y nada, entiendo que de aquí podemos ir, esta parte de abajo la hicimos, entiendo que de aquí podemos ir directamente aquí O podemos ver el resto, vamos a ver el resto de la zona, y para ello creo que vamos a ir desde aquí Desde Morinar Porque había una entrada, que es donde estaba la dragona, que me enfrenté una vez y no sé cómo volver a enfrentarme a ella Me enfrenté una vez a la dragona y no sé cómo volver a pegarme contra ella ¿Es por arriba? Ah no, es por abajo y luego izquierda, vale La aldea esa me sigue perturbando un montón Vale, aquí me disparaban, ¿verdad? Y a esa torre creo que no Sí, y a esa torre no hemos ido Uh Ah, 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 ah Alguna me iba a llevar Por listo Por listo Ah, ya no llegan hasta aquí Ah, 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 ah Momento Ya está Tajo fulgurante Tenemos el martillo, eh, no olvidarlo Que está tocho Qué ganas tengo del año que viene a hacer una build de fe Bueno, pero es una build de fe corrupta, o sea, no No habrá tajo fulgurante que valga ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! He visto el juego pasando He visto gente pasándose el juego con Con el arma esta, eh Con el Con el espadón este de De Adul Adul, como se llame Atalaya de la calzada ¡No! ¡Ostras! Cabronazos ¡Madre mía! ¡Basta ya! Estoy sin magia ¡Eh! ¡Mira, oye, basta ya, eh! No me está gustando esto Madre de Dios Madre de Dios 52.000 runas Entiendo que las del señor de Onice Hay como 160 y pico bosses en el juego ¿Por qué siempre señuelo? No me lo creo ¿Va a ser un teletransportador? Talco grande Gran flecha Ah, pues no En primer lugar me he atanecido Entonces, ah, es como un señuelo No, no lo pillo Ahí no es boldolado No sé si lo habré pillado Entiendo que no El otro día me decía Mi pareja Que quería jugar al Breath of the Wild 2 Cuando saliera Y yo le dije ¡Buah! Pues se va a retrasar Se va a retrasar un año Se va a retrasar hasta 2022 Por culpa del Den Ring ¿Y hace cómo? Yo sí, sí Porque El Den Ring Se va a llevar el juego del año Indiscutiblemente Indiscutiblemente Va a ser el juego del año El Den Ring Uy, perdón Estás tú aquí Y Breath of the Wild O sea, sí Habrán querido Reducir desarrollo Para mejorar tiempos Pero Pero no Pero se quiere llevar el juego del año también Y no Y se lo va a llevar el Den Ring A ver No puedo olvidar De que hay una semilla ahí Que si no Voy a matar a estos Y me voy a olvidar Pero a lo mejor ya le he pillado esta No parece que haya ningún brillo Ah, pues no No la he pillado Me da pavor Pensar en cuántas semillas de estas me he dejado Me da pavor Pobre, ¿verdad? ¿Aquí es un agujero? O es una piedra Es una piedra random Es una piedra random Esto de aquí Me parece un agujero En la lontananza Pero no Era una piedra El Den Ring Investigar ¿Encuentras algo raro Lo investigas? Aún me llevaré algún pelotazo Es que está hecho Para que te lo saltes Está muy escondido Con los colores y tal ¿Habrá algo por aquí? Es que por aquí ya he ido, ¿no? Si este camino ya lo... ¡Ah! Este camino ya lo hice Ya, descansa Claro, ¿no? Estas ruinas eran donde estaba El león aquel Que me la dio Que me pegó un susto de la leche Vale Pues nada Vamos a A la capital Hay un Hay algo allí Parece haber un fantasma De estos gigantones Gigantones ¿O son los símbolos Plateados estos? ¡Ey! Alcoriza Parece este un buen momento Para usar un gigantesco martillo ¿Te daraste los dos caballos? Sí, claro Ah, ¿te tuviste que ir? Sí, sí, los maté Y además de manera Honorable O sea, no hice ninguna guarrada Les fui pegando Poco a poco A los dos a la vez Bueno, usé el cometa azul Para bajar la vida Un poco a uno Pero Lo mismo hubiese sido A ver, ¿por aquí hay algo? A ver No Nada Nada Only the fog Como veis Por delante Todo este Viene solo uno Que no, que no Somos héroes Nos enfrentamos a las cosas Como nos vienen Ah Ah, de la capital Hostia, esta zona está como mucho más desastrada La que ya está como más bonita ¿Habrá algo por aquí? Voy a echar un ojo Aquí fue la guerra, ¿no? Cuando se veía en la En el opening Aquel En el trailer cinemático Que iban tirando Cachos De estos virotes gigantescos Al campo de batalla Iban muriéndolos Ah, hostia Perdón No he intención mía de despertarle Buen señor Buen Buen Oh 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 Se ha sacado la espada ¡Ah! Ah, tampoco esperaba Tampoco esperaba nada Los gigantes estos ya son Hostia, ¿y este pavo? Ah, es una señora De estas ¡Ah! ¡No me vienes! Con eso parecía un Parecía un boss Vale Vale Entonces, aquí no hay nada Por ahí estuvimos Claro, porque aquí ya... Ah, bueno, esta es la entrada Como tal Que está curvada Ahí es la entrada ¡Oh! Un árbol de alado Está en casa de mis abuelos Está escuchando a radios de Interconomía Y el toro te uve todo el rato ¡Ja, ja, ja! Hostia, el toro te uve Eh, dos No voy a tener suficientes creo todavía Hay la lectura de dos ¡Léame los dedos! Sí, bueno, es lo que me han estado diciendo todo el juego Les subo un poco el volumen Está bien así El volumen de ella Del juego Está bien, vale Gracias, señora Muy amable Eh... Vamos a hacer este caminito aquí Hay otra entrada Un montón de entradas Yo estoy en el cookie clicker ¡Oh! El cookie clicker No, pero... Júgate el... El or of creation El orbe de la creación Ese mola más Creo que el cookie clicker Org of creation Está en alfa Pero mola un huevazo ¿Ya te lo terminaste una vez? No, esta es mi primera Así que por favor Cuidado con spoilers Por fin No me gustaría pelear Contra usted Buen gigante Adorador de la capital dorada ¡Eh! Una gracia Ante la puerta de Malenia Yo solo puedo pedir Encontrarme a Let me solo her No voy a invocarle, claro Porque a Malenia me la quiero cargar yo Pero... Solo puedo pedir Encontrarle No va a pasar Pero... Porque serán servidores americanos ¡Uf! 9000 Es que me pillan un montón Y no me quedan runas casi ¡Oh! ¡Eh! Se fije de marica Eso es que aquí He hecho un garro Va a venir la dragona Podría ser ¿Hay algo ahí abajo? ¿Hay algo ahí abajo? Bien, esqueleto de estos Pero... Me vas a bajar Por aquí puedo, creo ¿Bajo? Sí ¡Hostia! Mira aquel ¡Uy! Más oreívo Mira que liadas Está disparando al señor del estandarte Este va por mí Este va por mí Sí Este sí Vaya Vaya Madre mía ¿Qué gigante más en deble ¡Uah! Definitivamente En deble Sí Un huevazo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy, que este tiene! ¡Uy, no! ¡Uf! Este es perfectamente como aquel que me enfrenté Cuando me reventaba Sí, sí Pasa que ahora tengo un poco más de vida Pero poco más Eso no me gusta ¡Ey, quítame la antorcha! ¡Soy tu amigo! Al menos en esta situación tan concreta De repente los emitenais Vieron lo mejor que parece Cidarse una montaña dorada Abajo de los anillos Surgenía Pero dos circuidas Vistas finas Agudas Humanas Y los fosforantes Vieron que sufran Las nublosas Más móviles Así Entonces lo vio El árbol Abre un lugar de leyenda ¡No! En todo caso en umbral En umbral podría ser Porque en umbral Nos podemos ir a cualquier mundo Pero Pero no en Pero no en el precio de la vida No hay árboles gigantes En el precio de la vida Precisamente por esto Lo dije José me dijo ¡Sí! Tiene que haber un árbol gigante Que no sé qué Yo no ¿Por qué? Porque los árboles gigantes Son el elemento fantasía Más triado que hay en el mundo Y no quiero que haya árboles gigantes En el precio de la vida No hay árboles gigantes Descomunales Antiguos Y poderosos En el mundo conocido Porque están trillados Muy trillados Hostia Estaba sin magia Que cutre ha sido Ese hechizo Un Valenwood Es el más sentido De los retornos Cada vez por tres Mira Arco rúnico Ojo Girasol dorado Oh Botella de perfume Túnica de profeta Bajo la capital Flechas Antoche de centinela ¿Esto es lo que te permite Ver a lo invisible O algo así? No Para que nunca se repita La noche de los puñales negros Encantamiento especial Que permite que la pueda Ver a los asesinos ocultos Ah, pues sí Pues me la voy a llevar Solo por si acaso Algún día A ver de todo saber Este es el traje de Fía De Fía? No, de Ría Vale Vale todo bien Buen señor La noche de los puñales negros Vale Hemos dicho que Ahí hay bajada Vale Y ahí habrá algo seguro No Vamos a las raíces De la agua A ver que hay Habrá un avatar De estos De De chungarro Hostia Este calavero Míralo Observa Cabeza Ah Completamente inesperado Pero vamos a ver Acabo de recibir Dos inputs Tan inesperados En tan poco tiempo Vale en wood Que es un bosque élfico Si, si Mira las cabezas Hay bichillos Dentro Serpientes Habita cabezas A ver de la muerte No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo ¡Ah! ¡Eso es un pollo! Parece un pollito Ah Vale, gracias ¿Cómo? ¡Que no me interrumpas! ¡Oye, me voy a morir Los ballen woods Son los árboles El nombre de D&D Hombre, pero De D&D De todos los Tal vez es una región De Elder Scrolls A mí Es que lo del árbol gigante Está como muy chulo Lo que tú quieras Pero está muy trillado No, yo no lo quiero No lo quise meter Umbral Es que como es una Amalgama de todo De toda fantasía Que alguna vez has imaginado Da igual un poco Que metas cualquier cosa Está el Cuercus Cotiledon Que es un árbol gigante Que se inventó Brick En su vida Y pues mira Los Cuercus Cotiledon Son los árboles gigantes Pero sí, o sea Cuando metes un árbol gigante Ya es como nórdico Nórdico, nórdico A ver, ¿podemos hacer algo Para intentar matar a estos desgraciados? Vamos a gastar un montón de mana Es un recurso muy utilizado Sí Porque el pollo de la muerte No parece difícil Pero No ayudan nada Los bichos estos ¿Dónde está el pollo de la muerte? ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde está el pollo de la muerte? ¿What? ¿No está? Ah, ahí viene ¿No? ¿What? ¿Por qué hay enemigos Que solo salen una vez? Creo que el pollo Está solo por la noche Ah ¿En serio? ¿En serio? Vale A ver Yo necesito que también solo salían por la noche Yo es que eso no lo concibo nunca Ningún videojuego Hay varios videojuegos últimamente Que me lo usan Incluso el Bravely Default En el Bravely Default Hay eventos y cosas Y misiones secundarias Que solo pasan por la noche ¿Y cuándo voy, tío? Yo qué sé Esto es el anochecer En Leyendel Claro Entiendo que con un gigantesco árbol Que brilla Es indistinguible Tiene que ser un infierno ¿No? Dormir en Leyendel Porque es como La luz del árbol áureo En tus ojos Tiene que ser un horror Dormir en Leyendel De verdad Yo puedo dormir de pie Y el que hay luz o no Puedo dormir perfectamente Ya bueno Pero tú eres un fuera de serie La gente normal Necesita un lugar de reposo Y la tranquilidad De la oscuridad Oye, no viene Así que viene, sí ¡Uuuh! Espera, que te he visto ¡Ay, no! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Una tienda que es muy fácil Es de ver Es un watchar Literal ¡Ay, pero es que las cabezas Van a estar dando vueltas Me pesas Hay que hacer Hay que hacer que sea de noche Otra vez Sí, porque si te mueres Pasa el día entero ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! A ti te enseñé la... Caballera cariana del giro Pues, si no A ti sí que te la enseñé ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Barcel! ¡Ay, no! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Hasta luego! ¡Uh! Escudo la línea con ave y bicefala A ver Escudo con una llamativa pintura, nave y bicefala Se dice que la bicefala es el mensaje de la divinidad foránea Y me ha de las aves de la muerte Por un nivel de puntos a dudajo, este escudo mentalmente, ataque y defensa ¡Oh! ¡Arteasar! ¡Ah! ¡Ah! Si bajo ahí... Voy a pillar Vamos a volver aquí y luego ya vamos normal Caballero cariano Cuando usas tu magia Eh... Dije que iba a subirme la mente Al 30 A ver... Even I... Even I don't know if that's a good idea Esta piedra se estaba moviendo ¡Ah! ¡Es un... ¡Es un bicho! ¡Ah! ¡Es un trozo de esqueleto! ¡Ostras! ¡Qué completamente inesperado! Había algo ahí moviéndose Un trozo de... Un trozo de esqueleto Se ve como poco, entiendo que por ser de noche Me encende la luz Ah, vale... Estoy yendo al árbol, ¿no? Vale... ¿Dónde mierda está el árbol? O bien... O bien estoy... O bien estoy completamente ciego... Ah, vale... O sea, no está donde dice que está... Me ha mentido el mapa... ¿Esto es un boss? Buenas noches... Buenas noches... Pues no... El boss era el pájaro... Ahí me ha roto el detallante... Ahí me ha quitado el carmesí... Y aquí nada, ¿no? Hay un bichillo... A veces hay mazmorras... Okidoki... Okidoki... Pues nada... Eh... Vamos a ir por aquí abajo... Hay como una sensación muy mala... Que deja este juego... Que es... Es que si no pasas por todos los sitios del mapa... Aunque no haya nada y no parezca que haya nada... Si no pasas por todos los sitios del mapa... Te dejas cosas... Tienes que activamente pasar por... Un área a tu alrededor... De todos los lugares del mapa... ¡Ey! ¡Ey! La ropa... Las abuelas se quedan muy quietas... Me imagino que dicen esos carteles... No pienso ni mirarlos... Y aquí nada, ¿no? La muerte... En primer lugar, breve descanso... ¿Cómo... ¿Cómo murió este tío? ¿Contra el que estabas luchando? Un cangrejo grande por ahí... Eso es un aplastamiento de cangrejo grande... No... Lo mal es que mejor... Pides tiempo... Y a ver si hay algo más curioso que no hay... No hay nada importante... No, sí... Pero... Recompensa, tío... Recompensa... Que sí que haya cosas... No me mola nada ese oso ahí en medio, eh... No me mola una mierda... Me la va a turboliar, ¿verdad? Rompe... Rompe... Rompe aquí... Tú puedes romper aquí... Tiene... Tiene que ser algo muy fuerte lo que rompa aquí, eh... Un oso no va a poder... No... Te dan un oso gigante, ¿no? No sé... Me ha salido, ¿no? No hay nada... Pero si hay una de estas aquí es porque algo... Hay una turboliada, seguro... ¡Ay, qué pereza! No me apetece nada hacer una tumba de estas, eh... Estas al final aburren... Bastante... Voy a pillar la gracia y me voy... No me apetece hacerla... Ya la he venido en otro momento... Tumba de herida y de oriza... Siempre son héroes... Vamos a gastar esto ya que las pagamos... ¡Ah! Epitafio Dorado... Qué nombre, ¿no? Había la única ley de la tumba... A ver... Está fabricada para conmemorar la muerte de Godwin el Dorado... El primer semidote desaparecido... Está en medio de una humilde oración de muchacho... Oh, hermano, noble hermano... Alcanza la verdadera muerte... De fe... Eh... Ya iré por ahora... Qué pereza... ¿Por qué no vas con el espadón...? ¿Por qué vas con el espadón de lul de luna? No lo usan, ¿no? De vez en cuando lo uso... De vez en cuando sí... ¡Sí que lo uso! Porque mola... Y porque me da igual... O sea, sí, al final me va a pasar el juego con la... O sea, el juego me lo va a pasar con la... Con el remanador cariano... El boss final me lo haré al remanador cariano... Porque es la mejor espada del juego... Definitivamente... Escala... Escala en S con magia... Básicamente porque es... Porque es una espada mágica... El remanador cariano es la mejor arma... Es una barbaridad de chula... Vale, pues nada... Dejo hasta aquí y voy a dejar una marquita de... Eh... De... De tesoro... Esto, por ejemplo... Lo uso si quiero... A veces lo uso... Pero muy poco... ¡Pah! ¡Deletis! ¡Rompe ahí! ¡Rompe ahí! Ahí... ¡Ha roto! ¡Ha roto! ¡Ha roto! ¡Ha roto! A ver Que estos son los cabrones Eh, una mamorra A puerta Nada, nada, nada Protegido, 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 protegido Uh Tumba al borde de Auriza La puerta es malet Eh, estamos muy cerca Ah A ver, quita Para que pueda salir Y darte lo tuyo Es el juego que quería hacer esa de Kai, ¿no? Sí, la lanza de cristal No sé qué lanza era O sea, sí, iba solo lanzas Venga, sangrado, por favor Cago en la leche Vale A ver si voy a dejar aquí también otra marca Y por aquí nada, ¿no? Ya para arriba Y a ver eso He pillado lo de la roca, ¿no? Sí Qué susto me ha dado el oso Anda Un saltador Pues mira Madre tía, te he visto No han reparecido tus amigos Hostia Buenas noches Uh Centinela Greste Draconiano Gua Uh Uh Ole Uh Hostia Porque tu caballo echa fuego No tiene ningún sentido Gracias por el follow Supercorsa09 Bienvenido Uh Es que la espada cariana para Para combate a caballo es muy mala Oh ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy Uff Uff Ah Jolín No puede juntar ese ataque No puedo llamarlo No puedo llamarlo No puedo convocar el caballo ¿Por qué? Porque estamos en un boss Madre mía Madre mía Madre mía Ok Sentinel Agreste Draconiano Bueno Fíjate A ver el problema No estamos al lado El diseño Mola bastante Ah Vale Segunda fase es la complicada Porque le mola Porque le mola más ese ataque Que un tonto al lápiz No No Ah Quería hacerme la nojita Ostras Contra el rayo así rodando No puedes invocar el caballo Porque te he gastado un día Pero a veces lo esquivo Otras veces no Es un poco inconsistente Puedo hacer lo de Lo de quitarme del caballo Pero O sea hay gente que usa La animación de salir del caballo Como inmunidad Tío Solo expresar de cojones Pero es una fase conmigo Bajarte el caballo Y necesitar ayuda Atrás de un cooperador No, no, ayuda no me voy a pedir Hay algún penejota Esto es un... Ah no Pero no hay un penejota Que te ayude O sea habrá alguien Pero no un penejota Es un bot Más atrás Ah pues si Si que es un penejota Vale pues ahora lo miro Ahora lo miro A ver A ver Y este Ah vale Este anuncia aquel Si es un penejota de la IA A lo mejor lo llamo A ver Ah mira pues si Este ¿Quién es? Ah Millisen Venga Venga Millisen Para adelante Si, si, si Millisen para adelante Claro pues Millisen No irá a caballo Millisen irá También a A pata Vamos Millisen Para adelante Ah no No puedo usar el caballo Mierda Millisen Ahí Agradecería mucho Que me ayudaras Ah No Uf Uy No No Ostras Chaval Se ha esperado una hora No No Me lo he puesto a misa de resurrección en la radio Y está completamente sopa Solo me he gastado 23 veces por cierto Y las invocaciones Lo vas a ver más veces Si, si, si Ese es el ataque de Malenio Tengo que aprender a esquivarlo Sé que la gente lo pasa muy mal Y si no pregúntale a Len Misologer Eh Vamos a invocar Tengo que ver más 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 Hostia, eso es nuevo Y eso también O sea, no, no es nuevo, pero Gran garra de dragón Escudo garra de dragón Aquí Arma que según se dice ha sido tallada Trae de la garra a un gran dragón antiguo Impuñada por los grotescos centinares agrestes Que aún sirven a largo laureo La garra que está envuida en rayo Permite por favor confecir a los débiles descendientes de los dragones Y el escudo Escudo grande que según se cuesta Fue tallada otra vez de la garra a un gran dragón antiguo Ha alcanzado el nirmala con ese boss Realmente tiene que estar como guay Que tu Tranquilidad zen Se evoque derrotando A un boss una vez tras otra Va porque el pobre realmente quiere matar a Malenia Quiere jugársela otra vez Otra vez, otra vez Pero en vez de hacer partidas y partidas y partidas Hace que le invoquen para poder Para poder matarla Está como muy chulo Esto pensaba era una puerta Vale, entonces toda la parte de fuera la hemos hecho, ¿no? Sí, todo esto de fuera Lo que no hemos hecho es por abajo Pero bueno, ya iremos Ahora ya Capital, capital Vamos a la capital Y esta es una buena manera de entrar como cualquier otra Ya sé por qué no veo Porque me está iluminando esto un montón Me pega reflejo Ah, por cierto Cosa importante que he visto Esto hay que meterlo en la bolsa, tío Porque esto no lo uso nunca El farolillo va en la bolsa Y así lo tienes siempre accesible Así, pam Y así no hay que sacarlo del inventario Buenas noches Cubadis Este sitio me suena No vinimos por aquí No, no Salimos de una iglesia parecida en algún momento Bok, el costurero Ah, el costurero Es el mono ese Ah, bien hecho Es enorme Ah, pues sí Este punto de gracia Lo hemos visitado 100% además Míralo Bok, el costurero Está listo Para hacer Máster ¿Ves lo visto? El... El árbol Sí No tengo palabras para esto Pero estaba tan... Tan desesperada Sentí que el árbol Seguro Lo sé Oh, mira Le quitas el gorrito Qué raras son estas armaduras sin capa Son rarísimas En realidad Eh Ole Si ya he venido aquí Varias veces No necesito la base De la urtura Aquí Puedo gober Mi propio movimiento Y así El acorde Está cumplido Voy a despedir Para acertar El propósito Que me he dado Adiós Voy a dejar Torrent Y el poder Para convertir Runes En fuerza Aquí Con ti I wish you love In realizing your ambition You have brought long And hard I have no doubt You will become Elden Lord No Meidenless Adiós Realmente Las veces que ves a esta Son Son Tres O sea La ves tres veces Contadas además Vale Entonces Leyenda capital del reino Aquí hemos estado Aquí están los burbujas O yo vine por aquí Ah no no Yo no vine por ahí Esta es la torre divina Nada No tiene No tiene No tiene caso Ahora hay que hacer Leyenda en la capital No tiene más A los burbujitas Estoy a los de chollo Esto está cerrado Supongo Me fío Si que viene por aquí Después de matar A no se donde A no se quien Hay como un vídeo Hay como un vídeo muy gracioso De gente Haciéndose una build De burbuja ¿Ya te pasaste el juego? No No Es mi primera vez Por eso por favor Cuidado con los spoilers Que no me lo he pasado todavía Ah se ha muerto Vale Pero Precisamente por eso ¿De qué manera puedo ir rápido por aquí? Pues me acuerdo que hay un montón de enemigos ¡Ja! Le di Es verdad Por aquí hay un montón de De bichos Por los árboles Por los árboles Son tres golpes ¡Ah! Me acuerdo que había una zona Es que me cago en la leche Que sitio Creo que era como por allí Que por allí ya no fui Yo la capital La dejé de La dejé de lado enseguida Me fui enseguida Porque dije Esta zona es de nivel alto Aquí no puedo estar Estuve un rato De un par de vueltas Pero me fue enseguida Esta puerta no se abrirá ¿No? Entiendo que no He aquí nieve ¡Ah! Claro Esto es lo Esta parte nos lleva Todo esto nos lleva A la zona nevada Es súper exagerado Por lo que veo Hay por aquí Algún Alguna gracia Hostia Es que esta zona También tiene su tela No, no, no ¡Ah! ¡Ah! Está intentando usar conocimiento Estoy mirando más para Skyrim Ahora hay colecciones de mods ¡Oh! ¡Mierda! Sí, es un huevo De gente Bueno Pese a todo me has decepcionado ¡Ah! Los pobres perfumistas Que solo iba por aquí ayudando a esta gente Pegas mucho Sí, pero porque soy un... Soy un cañón de cristal Hago muchísimo daño, pero... Cualquier cosa me deja tieso ¡Ah! Se desconectó algo Hay una gracia ahí Ahí sí que tendrá que haberla, ¿no? Esto nos lleva a la zona de nieve Es la... La última del juego Yo creo que eso hay una gracia solamente Ah, esta es la torre divina Esa mía es el sello Se va por Morgoth el agraciado ¡Ah! Vale Aquí es que... Vale, vale, vale Hay que vencer a Morgoth Para poder pasar ¿Qué me recomienda? ¿Cero vida pero 3k de daño? ¿O 1k de vida pero... 2.300 de daño? No sé Lo que tú quieras Depende de lo que encaje con tu manera de jugar A mí es que el rollo de cañón de cristal me mola Porque me gusta esquivar Se me da muy mal, pero aprendo Eh... No sé si debería volver No Vamos Vamos a pata Porque aquí abajo Sí, hay algo ahí No sé Lo que encaje con tu manera de jugar Hay gente que juega muy defensiva Y está bien Con escudos O sea, los escudos El Enring intentó De mucha manera Eh... Que los escudos sirvieran de mucho O sea, porque nunca saben cómo hacer que sirvan Siempre la gente No los usa Prefieren esquivar La manera Haciéndolo como lo hizo El... El Mortal Shell Que es que tenías que cubrirte sí o sí Porque no lo puedes esquivar todo Tienes que combinar las esquivas Con lo de endurecerte Pero ahí era un escudo muy... Muy cómodo Un poco como hacer... Era un escudo como un poco como hacer trampa Porque era muy cómodo Porque era muy rápido No te ocupaba ninguna mano Ah... 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 Ah, tal perro O sea, me imaginaba que el otro recibiría daño Pero no que moriría del todo Es que los perros, tío Te enganchan y... Y te hacen un montón de toques Objeto imprescindible más adelante Oh, oh Está vivo No esperaba amistad Es un buen perro Es un buen chico Can you pet the dog? Oh, you can pet the dog In Elden Ring Ya está You can pet the dog En el Elden Ring Ya está Ya está Ya está Yo can pet the dog Hemos peteado el pupo Ay, lo siento Es de Medusa Tengo un escudo que le gastas también Nada más cubre En mi opinión un 8 de 10 Eh... No, no O sea, yo no uso escudo Porque necesito la espada en una mano Y el lanzaconjuros en la otra Entonces no No tengo escudos O sea, tengo pero no uso Más me vale encontrar una gracia pronto Me voy a quedar flauta Un cabrón Es un... Ay, no Es un... Es un pedazo de trozo De hijo de puta No se puede hacer crítico No, no, no Porque es un... Porque es un caballero crisol No se puede hacer... Eh, no me deja recortarlo ¿Recortar quién? ¿Recortar qué? Vale ¿Cómo... ¿Cómo de rápido puedo llegar hasta allá? El you can pet the dog Ah, el clip Ni idea A izquierda he cambiado con el elevador Para subir a la puerta de la derecha Ah, vale Vale Voy Me están burbujeando Sí, a la izquierda Ah, claro Tiene sentido Tiene coherencia arquitectónica Ah, fíjate Eh, pero si esto va para abajo Me la has liado ¿Hay algo aquí abajo? No No, solo la muerte Del bicho Ah, vale Que el bicho es el atajo Que no es un bicho Que es un... Un caballero del crisol En honores No hay camino oculto más adelante Efectivamente No lo hay Un caballero del crisol 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 No sé por qué me da que va a haber algo Y un poquito Hay rumores que dicen que el siguiente juego va a ser Bloodborne 2 Porque un Souls, o sea, mi Azaki va a tardar mucho tiempo en sacar un Souls Simplemente porque superar Elden Ring es casi dificilísimo O sea, que ya estarán trabajando en los siguientes dos o tres proyectos Pero vaya, que superar Elden Ring O haces el 2 y te la juegas a Elden Ring 2 Que eso va a tener consigo una poca gracia muy grande ¡Uy! Me has pillado Elden Ring 2 saldría mejor Elden Ring, perdón Bloodborne 2 saldría mejor El juego de Sanderson from Software No, no, no estaban haciendo un juego Sanderson estaba haciendo un... No, o sea, se habían hablado o algo así Yo que sé Mira este meme A ver si se ve Me lo ha pasado con él Es Malenia en la de la portadora y aparece el de mi solo hair Me hace mucha gracia, tío Es la hostia Pásame luego Voy, voy, voy A ver Ahí Más la cara De Malenia Ay, mi pobre chiqueta Cómo me la están humillando Yo tengo el casco de tarro O sea, realmente el cosplay es que es muy fácil de hacer Te desnudas y te pones esta movida que la pillas como casi gratis Oh, no ¡Hostia! ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Es que este caballero del crisol lo tengo mucho menos entrenado El otro más o menos... Ya lo voy tirando Pero este lo tengo muy poco entrenado Vox se queda aquí ya para siempre Probablemente en algún momento de su historia volverá a ser este muerto Hostia, no me he acordado del dragón Porque eso es lo que le pasa a todos los... Penejotas de la saga Souls cuando parece que van a tener un final feliz Que mueren como perros Tengo que dejar el ascensor arriba Vamos a ver si me acuerdo ¡Ay! Me mato Uf Bueno Lo puedo pillar No me mires No me mires No me mires No me mires ¡Oh! Mal Bueno Runa de héroe 5 Lo hemos guarreado un poco No lo desmiento No esperaba poder castear el azul Pensaba que me iba a reventar Sombra aquí, sombra allá Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírame, y mírame No parece haber mucho Yuhu, petarditos Ole, españita ¿Tú que estás aquí para saludarme o qué? Míralo Mira, en esta zona Siendo dos golpes Sí que me renta ponerme la La luz de luna O sea, perdón Siendo tres golpes Lo que le pego con la katana Sí que me interesa la luz de luna Porque el moveset es un poquito más rápido En el Dark Souls 3 Me maté al primer boss El cometa azul ese ¿Dónde se consigue? El primer boss ¿Puede ser un boss de la aurora boreal? Quita la espada Ah, ese es Gundyr Pero, chicos ¿Cómo te va a matar Gundyr? Quiero decir ¿Ves algo que te jefe del tutorial? El cometa azul se pilla camino al volcán No, es imposible no pillarlo Ah, este era un Este era un mierda Este no era un El cometa azul es aquí, creo De hecho Sí, hechicero primigenio azul O sea, aquí está la aldea La aldea ermida Y hay un montón de magos Y de semi-humanos Llegas aquí y ahí está Hay como un Mago Con cabeza de pelota De bola de De cristal Que es literalmente Esta de aquí Te encuentras a un señor así muerto No está vivo Y se Y se Y te da el Te extiende la mano Te da el cometa Si vas a la mansión A la mansión del volcán No tiene pérdida Yo lo tengo Estoy feo de juego Vuelve para atrás Está donde te he dicho En el volcán ¡Ajante! ¡Ah! 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 Pues te sorprendería Alcoriza Con lo mal Con lo mal 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 balanceado Que está el juego De rol De Dark Souls Yo desgundiré Es imposible A nivel A nivel 1 Todos los bosses Son imposibles A nivel 1 O sea Hay que hacer No sé qué ¿Eh? ¿Liada? El 29 de abril Me he quitado Doctor Who De Amazon Es verdad Estabas viendo Doctor Who Dale petarditos Me he spawnado De nueva persona Me he spawnado Bastante rápido Me estoy dejando Como mil cosas Pero es que Me pone nervioso Esta zona Es muy grande Primera temporada 8 Yo me lo dejé En la 5 Así Cuando La primera temporada En la que cambian Ya no es Y ya no es El que todo el mundo Conoce Y es otro Ahí Ahí No sé qué Me la dejé Pero Me da bastante pereza Oh Dios Hijo de puta No sé esquivar a este cabrón Lo odio Porque no sé esquivarlo Y además Tiene ese ataque Tiene ese segundo Nuevo doctor Sí Pero nadie se acuerda Del primero Nadie se acuerda Del chico Del señor calvo Fui por otro camino Por una vez que saltas Y te curas Y vas al vos gordo Ya bueno Pero eso Pero eso es una guarrada No se va por ahí Cabrón Eso son técnicas De speedrunner No de No de run normal No está No está Ay Pero aquí se puede bajar ¿No? Sí A ver Hijo de puta Sé que contra ti No puedo Pero Sé que hay algo Que sí ¿Dónde están mis runas? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? Cago en la leche Pero... Ah, la tenía ya Como odio al árbol podrido este A él y a todas sus variantes Hay uno que no he conseguido matar Una mazmorra que llegué al final Estaba el árbol este y es que no lo puedo matar O sea, es imposible, me hace demasiado daño Ay, el mando... El agua se apaga Sin motivo aparente Tengo una parte de mago en la capital En el nivel 53 Venga, a ver Lo volvemos a intentar Porque, ¿dónde aparece? Vale, me la he jugado Pero ha salido bien ¡No! A tu casa ¡Pero bueno! ¿Pero dónde sabes tú? ¡Uh! ¡Hijo de puta! Si no, sin objeto ¡Hala! Otra cosa, mariposa De... ¡U писcos! ¡Adiós! 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 ¡Muchas! Está reventado Ahí abajo estarán las catacumbas Tiene pinta, ¿no? Vamos a ver si hay por aquí alguna gracia Oh, una escalera Ah, no Parecía, pero no Ah, no, pues se quería por aquí sí o sí De hecho, no había No tenía yo un momento Bajo la capital Una compleja real Carta ya se extiende bajo ley De la capital del reino El pozo de hacía llegar a estar más profundo De los túneles Oh, el pozo La pucha de culpable Ah, un momento Ah, vale Una mano ¿Por qué hay manos bajo leyendel? No lo entiendo No lo entiendo Meh, un brapidra 4 Eh Ja, que puta La hipermano Ah Viene una pequeñita De las manos esas no sabemos nada, ¿no? Nada del lore nos dice información No que yo sepa Y se oye un ¡Ah! Allá arriba habrá un Escarabajo de esos ¡Hostia! Daga de acero áureo ¿Dónde llevará esto? ¡Hostia! Ese es el dragón Míralo ¿Se puede ir por aquí arriba? ¡Hostia! De hecho, me imagino que el escarabajo va a estar ahí ¿Verdad? ¡Ay! Ahora volverá hasta acá ¡Ay, no! ¡Ay, qué pereza! ¡Qué pereza! Estaba ahí ¿Dónde has ido? Ahí Y esto No está Está ahí Ah, vale Podemos ir por el camino principal ¿No? Quiere decir No hace falta Ir por las alcantarillas Podemos ir Por la calzada Como reyes Sí Hola Pero qué hijo de puta Ay, no Ay, no A tu casa No hay señor Se están con una burrada ¡Uy! Ah Ah Sus apañáis Ah, pues entonces no se podía ir Hacia Pues sí Ah Fíjate Eso sea para volver desde las alcantarillas Ah Está ahí Mira, he muerto ahí Bueno, habré muerto encima de la Ah Que había otro Está el arquero y otro Hostia, que hay un huevazo ¿Cómo? No, estoy condenado Estos tienen mucha vida, loco Ay, no Estaba encima del dragón Es que lo sabía Mira el pozo Mira que lo he dicho, eh Estaba encima del dragón Y aún así me he dejado caer Menos 23 carnas al pozo No, no Está arriba del dragón Pero ya, ya iré Tengo que pensar la manera Déjame De hecho, esto Esto de aquí abajo No es Sí, claro Las ratas Es aquí Aquí está el El dragonite este Y al otro lado está Al otro lado está La parte superior está El dragón Ahí ves Ahí están ¿Hasta dónde se puede subir del dragón? Entiendo que ya A partir de aquí Ya es como Ah Pero sí que hay zona Aquí no Pero Pero aquí sí que hay Ah, mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Ole! Cuántos sitios Sí, me estoy dejando atrás Cabrito A ver si te cae A ver si te cae Me ha asustado Me ha asustado 11 Más adelante Gracias Ah, mira Te borro unas para subir un nivel Creo Mira, qué bonito el estudio este Qué cuco Espada Bastón Espada Espada favorita Venciado Caballero Cuida gestas son casi del pasado La ha convertido en bastón La punta es bastante desgastada Aunque le cueste hervir Y hasta blandía esta espada en alto A este caballero le gusta Determinar sus días luchando Qué bien Muy bonita la verdad Ah, los burbuja Esto que abre Ah, la puerta de abajo La principal de la calzada Ah Que se llevará ahí, ¿no? Hostia Hey Se me agrada Ya debería ser capaz de subir otro No, de subir otro nivel no Pero de hacer otra Otra esta de semilla Aquí tiene Hostia Tiene pinta Que este es el final Bueno, me he caído Te puedo decir donde hay una espada Que es perdible por eso Pero si no da igual Nada, da igual De final nada Tranquilo, ¿no? Pero me he caído al final De la indel Pero bueno, ya veo que no Eh, viales Asignar una recarga No puedo más, ¿no? Mejorar Ah, pues sí que podía Y... Dijimos que 6-6, ¿no? Bueno, realmente no 7-5 Va bien De vez que de mágica Teníamos alguno más Por ahí Pero no sé qué hace Romper la posición Potencia de descargados Evita perder runas Ah, esta está bien Ahí gira la carga del equipo Ah, esta está bien también Pero bueno Bueno, realmente Bueno, sí Pero no Si te pones un martillazo De peso 200 Y llegas al boss Y te lo bebes Pero vaya No sé yo si es lo más conveniente Es que pienso en la de Hostia, ¿y esa lanza? Pienso en la de mierda Es que todavía me he dejado En la capital Y me pongo nervioso, tío Toda esta calzada No la he visto Ni toda esta plaza Voy a bajar por aquí Me la suda Soy Manolo Quiero explorar Quiero perderme Ver cosas Un perro Otro Hay otro Ven, chucho Agujero más adelante ¿Quién hay aquí? Un momento La tabla dorada Sí, sí Ostras Esta es la mesa redonda Sí, sí Aquí está el herrero Claro Martillo Oh La tabla redonda Martillo Un puesto de una piedra grande Unido a un mango de metal O sea, generalmente una herramienta de herreo Se dice que el arte de la forja Su origen entre los gigantes Los ataques de las armas Presumen de un peso generoso Ostras Ay Soy subnormal Perdido Esta es la tabla Esta es la tabla redonda Antaño estaba en Legend En la capital Debo cenar de los dos dedos Salta de llave negra Y esto parece una referencia A dar sus tres Con los enemigos estos Con la sopa Pero sí, sí A lo mejor el herrero Te hizo algo ese martillo Sí, sí Ahora voy a ir a ver Al herrero Pasa que ahora Ay, la mierda No sé cómo bajar No sé cómo volver a subir Sombrero punta de alberic Tuna de alberic Patetes de alberic Pantales de alberic Ah, mira Esta es la zona esta Ah Alberic era el que me invadió ¿No? Sí, verdad Me suena un montón ¿Dónde está? Alberic 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 te invadía En esta misma zona Pero en la tabla redonda De verdad Mira aquí Oye, se ve guapa Tónica Alberic Lengua enloquecía Presenta perfección de refugio Entre rojas Supuestamente Se formaron A partir de la sangre Los sacrificios Refugio de hechicerías De las espinas Alberic fue un hechicero Hereje distante Perturbado Que se dice Que perdió a córdoba Por las burlas Insultos de su fe Mesa redonda Durante mucho tiempo atrás Hostia Qué guapa Mira las piedras Refulgentes Cómo volan ¿Por qué nunca he recomendado Hacer un montón de ASMR? Nunca he visto nada Al ASMR Porque Quiere que te relajes Sarcois Yo qué sé Anda Una gracia Anda A ver Que no puede volar Obra un artista Recuerdo un cuadro titulado De que no puede volar Se dice que ese pintor Tanto el alma del pintor Como el vestido En un momento de muerte Se puede escribir Visitar lugares Presenciados Incluso el día de hoy Hostia Esto Esto no lo he llegado A hacer nunca Si vas a este sitio Ocurre algo Si no Tanto el alma del pintor Como el vestido En los últimos momentos Del muerto Se pueden descubrir Visitar el lugar Representado en él Incluso a día de hoy Hostia Eso tendría que hacerlo En algún momento Porque eso No lo he hecho nunca Cada uno de esos combates De 10k personas Es una cosa muy rara A mí no me gusta Pero bueno que sí Cada uno Claro Y por ahí está Hay que ir al resto De la tabla Ah pero ya no puedo Ah estoy aquí abajo Hay que buscar La tabla original Me da Ah me ha hecho dos Bueno perfecto Bueno por suerte La tabla parece estar Cercana Pero bueno La gente que escucha Se me resta Como estudiando Y haciendo sus movidas Ah aquí No me interesa No me interesa Me interesa la muralla No sabía Me parece haber un ítem Un rollo En un lado de estos No sé Me ha parecido Me ha parecido Haber un Un objeto Pero bueno No sé Los ASMR Como que no Entiendo que alguien Le puede dar Gustito Supongo Pero Es muy desconcertante Los perros Aquí He muerto Si esta zona No es tan grande No habrá subido El perro A la mesa redonda Ay no Me vuelvo a caer Vale Esta No hay trasero Más adelante No Hombre No digas eso Por mi espada Me suena Pero que soledad Oh que soledad A ver Único Si es Literalmente La mesa redonda Literalmente Un mundo vivo El mundo de cíos Que va a tener Los mandatos En busca Eso a su voluntad Y aquí estaba Sir Gideon Ofnir The old no win Ah vale ¿Viste donde estaba El zampa Ah maldición del semillero Otra maldición de estas ¿Ves? Porque aquí estaba El zampa Y aquí lo han encerrado No hay nada más No parece Parece la zona Pero Ah y donde están Los dedos Está cerrado No hay nada Ah pues si Ojo ¿Están muertos? No no están Espada cifrada Espada cifrada Ah aquí Espada oculta De los dedos Concedieron a sin luz De la mesa redonda Una que la informe Compone su hoja La cual infringe un daño sagrado Ningún escudo puede repeler Antaño cuando los dedos Dominaban el arte La oración y su carne Engozada de vigor Los campeones Solían reunirse En la mesa redonda Vamos a verla Tiene pinta de guapa No la puedo usar No la puedo usar Mira Hostia la espada de luz Que chula Escala Escala B en F B Ostras B A nivel A nivel bajo Ve sin mejorar Que guay Pues La mesa redonda Vamos a ver Si alguien nos dice algo Voy a hacer un pipí Y Y Y Y ahora seguimos No creo que nadie Me va a decir nada ¿No? Esto es lo mismo Esto es lo mismo Los dedos no No tienen a bien En decir nada Ve Nada ¿Y tú? Tengo otra maldición Del semillero Bueno Pero tú quieres Que te libere ¿No? Quiere Quiere matar Mi profan En mi cadáver Pero bueno A ver Desgraciado Yo esa quest Dije que no quería Hacerla Porque Implicar No sé La corrupción Y la maldad Y yo soy Cariana y pura Nada Nada Vale Pues voy un momento Al servicio Pauso el vídeo Pauso un momento Y seguimos enseguida Vale Un momento de pausa Hello I'm back Con un bollito De chocolate A ver ¿Dónde voy ahora? Porque Uh Yo iría Yo iría Para arriba Por el árbol Me apetece Aborequía Este es un cabrón De los de árbol Aureo Esto es un montón Se viene Godofredo Ah Pero no más Spoiler Que yo no sé Lo que se viene Ojo Cuánta gente Ah Vale No No se viene Caída Que rico rol Vamos a tener Esta tarde La culpa La culpa es vuestra Por irnos Por irnos Por irnos A pueblos No estéis Comprometidos Con el rol No te envenenes Eso a mi familia A mi que me cuentas Esto también También es verdad Es un poco de excusita Piedra de forja Hay algo Allá abajo Y ahora como subo Ah por aquí Este está vivo Ah no El diseño De estos señores Arbóreos Me hace Me gusta bastante No lo voy a dar Hay una gracia Ah 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 No estoy listo Pero bueno Mira que lo olía Que tenía toda la pinta Madre mía Como me está poniendo Tiene 13.000 ataques Ah por esto Por lo que dice Que no Que no hace más que ¡Ah! ¡Ah! ¡Paro madre mía! ¡Ah! Cago en la leche ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! Ah para ver una Fíjese fuera Habrá una Habrá una gracia Pues no Hay un Un machirrolo De Dorado ¿Esto qué será? Papi El ítem El ítem este Que había aquí ¡Ah! Bueno va Pero este es el Este es el camino ¿No? Claro Me suena que había un ítem Que solo podía espiarlo Cayendo de un sitio ¿Puedo pasar de esta gente? Ah mira No me hacen nada Bueno algunos sí No me hagáis nada Que no Que no Que no Que solo quiero ir a saludar A vuestro señor del círculo Que vengo a presentar Mis respetos Hijo puta ¡Uh! Me revienta ¡Basta! ¡Basta! Que ataques Que ataques Que ataques ¡Ah! Ese tiene de delay Que ataques Que ataques Que ataques Que ataques Que ataques El godofeo es muy agresivo Sí, sí, sí O sea Es verdad que es fácil alejarse Pero ve No me voy a alejar Vale, esa es la que tiene un poco de delay Y esa es muy rápida Esa es muy rápida Esa es muy rápida también Delay Delay No, delay Ah Pedazo, pedazo De trozo de hacha Bueno, pero No tiene Bueno, si tiene una segunda fase Ya la activará Esto tiene pinta De que es Primera fase Ojo Suscripción ¿Por qué no le estoy fijando? Cel Ha llegado el momento De que te diga Que por favor No te suscribas a Leviagames Suscríbete a Leviarol A Leviagames no Que Que Josema tiene como mucha ilusión Pero Leviagames nunca va a volver a recibir pasta O sea Ha llegado el momento Que te lo diga No Estás gastando Estás gastando el Prime O sea No lo hagas Me O sea Es que no vamos a cobrarlo nunca O sea No tendremos O sea Es que No No Lo siento No lo hagas Me sale por Josema Pero es tirar La suscripción ¿Gasta? En Leviarol Sí Pues en Leviarol Sacamos y hacemos Hacemos regalos Para suscriptores Pero ¡Guau! Pero el Leviagames No tiene nada de valor No estoy en buen sitio Ostras Chaval El Ritz Al mes que viene El Leviarol Exacto Exacto El Leviagames Es que no No sé cuántos tendrá acumulado Pero No creo que me vaya a llegar nunca Un recibo de Leviagames De Leviarol Sí que me llega Y hacemos sorteos Y hacemos cosas Ok Dos E Dos Dos Cos Es ¡Ah! ¡El delay! Del girito Me tengo que volver a comer Vuelvo a las 14, solamente no he estado de mucho Poder comer con mis abuelos, bueno, bye bye Adiós, a las 2 y media no estaré Así que disfruta del resto de la tarde En cuanto mate a este Bueno, a la 1 más o menos lo dejaré ¿Le podía una luna? ¡Ostras! Ese ataquito Ese ataquito pequeñito Con el que ha empezado, me cago en la leche Es un barbacandelas este ¡No! ¡El delay! ¡Ese combo, tío! Ya me vale, fíjate Marica, está en la puerta Si tuviera que subir el árbol Esto sería un coñazo ¡Jolín! No puedo ir agresivo Tengo que... Tengo que medirlo Tengo que medirlo Tengo que medirlo ¡Ostras! ¡Por favor! ¡Ostras! No me lo puedo creer Los combos de 4, tío Ignorar Ignorar los puntos del canal de Levilla Games, por favor No funciona nada Levilla Games Es una rueda que se paró Yo solo me puedo dedicar un canal de YouTube a la vez Y es Levilla Rol Y José Man Ah, José Man no se dedica a ninguno Así que... Hijo puta, siempre empieza igual ¡Ah! Mal Muy mal ¡Ah! Ese es el rápido Es que es súper anti... Es como... Va en contra de... Lo que pensarías que haría No No, la columna ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! Me da una bolsa para que Iceman Increíble Tengo casi 10k ahora No existen, Coris No existen ¡Olé! Me lo he cargado Y sin guarrearle Es un poco lo verdaderamente heroico ¿Qué es esto? Ah, son señoras de... De los dedos No me ha dado su alma, ¿no? No, me ha dado una bolsa para que Iceman No me ha dado su alma Porque no tenía, ¿no? O sea, tenía pinta de ser este bicho una invocación o algo así O sea, ser falso, ¿no? Como la monja corrupta Más adelante le volveremos a ver seguramente ¡Olé! ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Cómo me subo ahí? ¿Esto no es? Ah, esto es el árbol desde arriba Ah, esto es un ascensor, ¿no? Ah Ahí está ¿Y esto dónde es? Claro, es que será una zona de la capital que no he visto La lesión por sí misma revela secretos Ah, esta es la mega estatua de Radagon Prova con conjuro Alado sea Dios Necesito conjuro más adelante Necesito todo eso más adelante O sea, esta es la mega estatua de Radagon Parece que sí, ¿no? Esta es la que tiene un secreto Pero necesita un conjuro Hay que revelar algo con un conjuro Hostia, pero yo no tengo... Yo no tengo... No sé qué conjuro será La capital me parece un mareo que flipa Sí, sí, esto es un lío Me costó mucho saber por dónde iba y venía Acaba de matar a... Bueno, al boss dorado De esta zona Ese taquero hace el bue ese Kiro Sí, sí ¡Eh! ¡Anda! Fíjate ¿A caerse o Fredo? Sí, sí Bueno, no sé No sé si Cori lo conocía ¡Ah! No sé si Cori lo conocía Por eso no he dicho el nombre ¡Ah! ¡Ah! Mierda Pero, hijo de puta ¡Pero vamos a ver! ¡Me ha hecho lo mismo 12 veces! Me he dicho ahora El combate es un poco chusta ¿Pero qué dices? Ha estado bien Es un buen combate O sea, no es complicadísimo Pero ha estado bien Me parecen un momento chulos Ataca bastante rápido Sí, bueno Pero eso no es malo, ¿no? ¿No te ha molado El combate contra Godofredo? Ahí ha parecido guay La segunda me lo hice Bueno, pues a lo mejor Tú eres poderosísimo A mí me ha costado un poquito No me quedaban casi almas Voy a pasar de esa zona A lo mejor tú eres un ser De luz hiper poderoso A mí me ha costado Dos o tres intentos Unos seis o siete Pensaba que había segunda fase Yo también Tiene pinta de que había segunda Pero bueno Es un enemigo O sea, estaba como invocado ¿No? O sea, tiene pinta De que volverá a salir ese boss Parecía O sea, parecía como que estaba Invocado Así dorado Esto sí que Mira, esto sí que ¿No? Escalera Arriba Ah, no jodas Entonces ¿Cómo se va? O sea Tengo que Tengo que intentar subir ahí ¿Por dónde vas, Corei? No te lo has pasado aún, ¿no? ¿O sí? No, si dices que no lo sabes Porque aún no lo has No, no Mataste a A Miquela Miquela, no La otra La Malenia Más o menos como tú ¿En serio? ¿Hay que hacer aquí La guarrada esta? No, ¿verdad? Sí que hay otra manera De subir Mata a Goffrey Y el boss que dais Pues Podría jugar poquito Claro, porque Estabas Demasiado ocupado Con una vida de De alcohol y drogas En los boss no se puede subir aquí ¡Ah! No sé cómo No sé cómo ir Por ahí Si te escurres Te cabes Mira Cabrón Este ha subido Bueno Supongamos que es más adelante Ah, o no Ah Fíjate tú Qué ocultos misterios Ahora el juego del árbol Aureo Lágrima lunar ¿Por qué te dan tantas lágrimas lunares? Nadie comete tantos pecados Y se redimió Y se redimió luego de ellos Principios de la orden dorada Hostia Esto va a ser un objeto De milagro, ¿no? Sí, porque tenía un devocionario Mira, sí De acción De acción Acorda 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 Anillo de luz de Rádago Ley de regresión De acción Acorda Se puede enterar el crío Verudito Vale, lo mismo Un objeto desesconfiado Sin luz Digno de convencimientos Gracias, señores Tratado académico Denso y complejo Que tiene los principios Fundamentales de la orden Sí, bueno No sé ni siquiera Dónde está el clérigo El clérigo no estaba No Estaban Ah, estaban aquí Ya no están Ah, perfecto No tengo idea Dónde está el clérigo Esto tiene pinta De que aquí hay De que aquí hay Marula, eh También ¡Pero loco! Ah, unos cuchillos negros Ha estado aquí Todo este tiempo ¿Por qué uno de los cuchillos negros Protege este sitio? Quiero decir La noche La noche De los cuchillos negros O sea que hay Un hijoputa Aquí escondido ¿Se camufla Como alguna De estas? ¿O de dónde sale? ¿Es esa? ¿Es la de al lado? Ah, no, está ahí Ahora se le ve Antes no la he visto ¿En serio? La de la escalera Ah, pues no Ya está Es un enemiguillo Ya está Me la he liado Antes, eh Qué guapa la zona Esta, ¿no? Alegría más adelante Pero no hay traseo Más adelante Me parece Winevere Me dice El árbol áureo Me parece la zona De Winevere Un poquito, eh Hora de ir rápido Hostia Bueno Buena suerte Ahora más adelante Melina Anda Invocas a Melina Pues le interesa Entiendo Tristeza más adelante Este es el voz De verdad Voz friera Ah, vale Ya sé quién es No cabe ahí, eh No cabe ahí, eh General Pradhan Prater Rikard Luna Princesa Rani Rani, no Rana Vamos a ver Tratadores Todos Tu especie Están todos de paz Piñajeros Esbenciados De la flama De la ambición ¡Suscríbete al rey de tu grave! ¡Suscríbete al rey Morgoth! ¡El último de todos los reyes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hipercombos! ¡Vaya! No me esperaba eso, me ha asustado la verdad. ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Por el amor de Dios! ¡Ah! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Madre del amor hermoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Qué pasada! ¡Qué adrenalina! ¡Cómo mola! A ver si me lo hago en media hora. ¡No voy a invocar! ¡No voy a invocar! ¡Vamos a invocar a Melina! ¡Por el lore! ¡Morgoth es Margit! ¡Es el mismo tío! ¡Yo no me aclaro con Mog! ¡Margit! ¡Morgoth! ¡Marc Simpson! ¿Les metes unas hostias? Sí, la magia mete bastante. ¡YA! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Cuidado Melina! Ha cancelado Cuidado, cuidado, cuidado Toma Oh Y ese árbol Cuando te casas a Mighty nos vamos a encontrar Pero Mighty es un boss que la función es quitarle ambiciosa sin luz ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Los hiperloops, no puedo contra ellos, ¿eh? Cuando hace los hiperloops, no sé qué hacer ¡Uf! ¡Qué barbaridad! No voy a invocar, ¿eh? No voy a invocar Voy a pasar, sí Quería verla Por Lori, lo que tú quieras Pero no, no, no Esto va A mano Vas a guardar la luna Para cuando empiece la siguiente fase Poder pegarle duro ¡Ah! ¡Ah! Ay, qué rápido, hijoputa ¡Ay, qué rápido, hijoputa! ¡Ay, no, no, no! Cuidado Cuidado con este Otra vez ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pita sea! Es mucho más Está bastante más impredecible Que Margit Margit No sé Es que de momento Margit sigue siendo Como el combate perfecto Porque lo Eres capaz al final De leerlo entero Este Lo ve un poco más difícil de leer Tiene muchos más ataques Que son 80.000 giros seguidos Y ahí, pues, ¿qué haces? Eh... No ¡Ah! ¡Madre mía! Lo que me ha hecho Lo que me ha hecho La primera fase De Morgoth Es Margit Con Más es Margit Segunda fase Pero con dopamina Pero qué pasada, eh Con un montonazo Y es la puerta Al árbol Es lo que digo Detrás de Detrás de esto Supongo que De alguna manera Me dirán Que vaya A la zona Dorada, ¿no? Porque Pero bueno ¿Qué es esto ahí? Dorada, digo A la zona de nieve ¡Ostras! Las vagas ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah! ¡Giro! ¡Giro! ¡Ay! ¡Wow! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí! Vale ¡Oh, oh, 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 oh! Tío, no lo quiero matar Vale Vale, hay siempre una segunda Que me como O sea, lo podría matar Pero no quiero Me lo hago full rebanador Sin nada más Solo full rebanador Es que es un combate Que mola, tío Me da pena como matarlo rápido No voy a usar No voy a usar más hechizos Solo full rebanador Cariano Por chulo me va a morir Por chulo Pero bueno Que es un combate De aupa ¿Eh? Ven aquí ¡Ah! Siempre es un segundito Más tarde No, me voy a aprender Me voy a aprender Esa espada Tiene que molar bastante Pero va a ser sagradísima Todas las armas Son sagradas Es más fácil Que algo escale con fe Que con magia Una vez pasa raya De hecho Casi todas las armas Van con fe ¡Ah! Es que tiene combos Con combos Los combos Nunca acaban Para él ¡Uff! Pensaba que iba a dar Con espada primero Me lo estoy poniendo Difícil a mí mismo Pero es que me apetece Matarle así La verdad Francamente Con el Erebanador Ecariano O sea, sí Al final Si abusas de magia Y tal Lo hubiese reventado ya Porque me echo para atrás Y le pego un arco Le pego un Le pego cualquier mierda Y se acabó ¿Qué pasa? Que la arena mola Es que todos sus ataques Tienen Delay Espada Martillo Espada Ah, giratorio Ah, giratorio Ah, giratorio Ah Esa se esquivaba Tío No El pincho Uh Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Ya me siento Como para Querer matarle Ya no me voy a contener Es que me da como cosilla Matarle Tío Me gusta mucho Luchar contra él Da como No sé Da como gustito Porque Margin Me gustó tanto Que Morgoth Buah Pasada de vos Es como Llegar Y dejarte matar Harder Daddy Medina simplifica Simplifica un montón Te puedes apartar Y pegarle con el arco Y él no la mata Espada Martillo Ah Delay Always delay Que ataques Que ataques Que ataques Que ataquitos Espada Martillo Espada Martillo No No Ah Ay no No sé Porque me lo suponía Uno Dos Oh No 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 Eso Eso no tendría Que haberme dado Está maldito Margin Es un poco lo que nos está Haciendo pasar Tiene una maldición De haberse quedado aquí Supongo que la propia Podredumbre Corrupción El emoticono ¿Ese emoticono estaba para todo el mundo? No No era de suscriptor Bueno Con puntos Ah Claro Algún día Desactivaré Los Los puntos Del canal En En Levilla Games No sé leer Tu espada Chico Ah no Ahí era Con las dos Armas A esto lo una ¿Con qué Con qué combo Me ha continuado Tío Morbo Tiene combos Que siguen combos Y eso es porque Me ha llegado a suscriptor Ah La de Mavira No Esa es Mavira ¿No? Mavira pesa de fresa Podría Reventarte Con mis magias Pero soy honorable Y te reviento Con un cariano Y no uso La katana Porque eso ya sería Demasiado jodido Espada Y martillo Voy a ver un concepto Con ella y zapa Mejor la virtualizo Ah Yo en febrero Me voy a ver La orquesta De Final Fantasy A Barcelona ¿Dónde vi? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? De Alicante Pero viene en Madrid Ah Madrid Y su agua Y su agua ¡Aaah! ¡Jolín! ¡Aaah! Me lo comí ¡Qué paliza me está dando! ¡Aaah! No estoy viendo nada ¡Aaah! ¡Aaah! Un segundo más tarde Uno, dos ¡Oh! ¡Se murió! ¡Ah, está vivo! ¡Oh, míralo! ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 No puede asegurar el título de la señora de la letra tus actos serán metas con fallos justo como yo hipercombate tremendarro porque sigue habiendo niebla no me fío estará por aquí la norma de morgoth carente de bendición busca la torre vale, ya me lo contará no tengo la de Ricard el progreso podes haber nacido con augurio sin la gracia morgoth decidió convertirse en protetor del augurio jamás recibido ninguna muestra de afecto por ello pero aún así el amo la pobre le han rechazado un progreso que está buscando el progreso que ha trabajado durante un año apuntaba más de educación no, pero no quería usar bien hecho tocar en la pared de espinas la sin penetrar de espinas todo RP nadie puede penetrar el augurio no te deja sigue ahí el cuerpo o ya desaparece sigue ahí hola 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 allow me a moment to converse with you you are unable to enter the earth tree no prevented by the mantle of barbs the thorns are impenetrable a husk of the earth tree's being that spurns all that exists without the only way to stand before the elden ring and become the elden lord is to pass the thorns my purpose serves to aid in that very act so I'd like you to undertake a new journey with me to the flame of ruin far above the clouds upon the snowy mountain tops of the giants then I can set the earth tree but I'll guide you down the path to becoming elden lord ¿qué quiere prenderle fuego al árbol? me on the rolled se deja dar una marca roja en el mapa mira esto no lo vemos desde hace mucho share them with me your thoughts your ambitions 5 tu que locura medina va a estar aquí a partir de ahora no verdad no ya está campeón más adelante pero busca monarca ah mira ya no está ya no está arcada a ver pobre chito ah mira la marca roja para la ruta de rolled vale vale pues mesa redonda vamos a ver lo que hemos pillado dejo de jugar ya esta tarde precio de la vida para el siguiente a ver si porque me suena que en leyenda había alguna había alguna había alguna había alguna no sé lo que significa el árbol se ha quemado los dedos se quedan quietos se desmantelados por este turno de eventos están ocupados consultando el preto o cuando se terminan los dedos se quitarán mil si no tens de mil ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Uh! Bien. Espada maldita de Morgoth. Arcano D. Espada formada con tintes cambiantes oídos usadas por el Morgoth. Raid de los augurios. La sangre maldita rechaza y se da por Morgoth en esta hoja. Rechazada y sellada. Muñeco. A ver. Párvulo maldito de la realeza. ¡Ah, es un muñequito! Míralo. Muñeco con párvulo expiatorio en la línea general de Arbolauro. Usa puntos de edad para mirar un montón de espectros que persiguen a los enemigos. A los hijos de los augurios nacidos en la realeza no se les estirpaban los cuernos, sino que ocultaba bajo tierra sin que nadie los sepa. Encarcelados para toda la eternidad. Estos amuletos de recuerdo se confeccionan en secreto. Qué guay, ¿no? No tiene equipamiento Morgoth, ¿no? No. Ah, esa la tengo. No. 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 Se sacrificará a Melina para quemarlo, seguramente. O sea, la idea era que la voluntad mayor me dejara pasar, pero no me deja pasar. Entonces, los dedos están ahora preguntándole a la voluntad mayor a ver qué onda, ¿no? Pero eso hace que la voluntad mayor de los dedos van a estar así durante miles de meses. A este le damos bastante igual, ¿no? A este le hago bastante igual, ¿no? A este le damos bastante igual, ¿no? A este le damos bastante igual. No. 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 Bueno, no lo hemos hecho. Vale. Nada por aquí, entonces. Tengo una esfera, creo, de alguien. No sé de quién. A ver, a ver, tops. Minería de forja. Minería de... ¿Hasta cuál puedo pillar? Hasta la 4. Sí, pero da un poco de igual. O sea, como siempre. ¿Tendría algo para el herrero? No creo, ¿no? ¿Qué falta ya? Esto para subir el cetro de arriba. Luego una 9. O sea, dos 9s y tres de las... Dos 9s y tres de las... Muchísimas. Bueno. Estoy seguro que en la capital hay... Una gran abundancia. 20.000 solo. Ricard me ha dado más. Seguimos con la inteligencia. Que si no sería el aguante a 30. Nunca deje de subir inteligencia. Vale. Pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Y próximamente más. Esto lo podemos quitar. Que no hay nadie ahí. Lo podemos quitar esto también. Que no hay nadie aquí. Esto lo podemos quitar. Que creo que tampoco hay nadie ahí. Ahí sí que hay un... Ahí sí que hay un mercader. Aquí no hay nadie. Aquí es donde... Aquí ya vine. Esta no la he hecho. Aquí hay como de dragones. Pero eso no... No, pero esta no la he hecho. Porque esta era muy jodida. Había una... Había una asesina de estas negras. Del cuchillo. Alexander sigue ahí. Zorayas. Que eso no sabemos ni qué hacer. Comerciante. Todo esto está hecho. Todo esto está hecho. Voy a ir a lectora. Y el nómada. ¿Dónde está? Me falta... Me falta el del dedo. El del dedo, ¿no? Me falta el... Sí, me falta el gran... El máscara amarilla, tío. Pero no sé dónde está. No sé dónde se habrán ido. Yo creo que estaban por aquí. Pero bueno. Su problema es. Ahora, pues nada. Próximamente iremos por ahí. O haré esto. O yo que sé qué. Ya veremos. Ahora, me voy a retirar. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiósito.